Iniciamos con las informaciones en AN7 amanecer de este lunes y es que claman justicia a los familiares de un cabo de la Policía Nacional, quien fue hallado muerto en la avenida Ortega y Gasset. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía más. A un mes del fatídico día del asesinato de mi hermano, el cabo Esqueline y Manuel Canela, no hemos recibido información de la policía de cómo avanza, a pesar de que ya identificaron a uno de los delincuentes. Y queremos, no deberíamos estar en esto, porque como fue un miembro de la policía, ellos mismos deberían ponerse activos a buscar quién mató al cabo. Pero como no hemos recibido ninguna información, estamos protestando y lo vamos a hacer cada vez que sea necesario, hasta que se aprecen los tres que mataron a mi hermano. ¿Quién le dio esa información de que ya hay una persona detenida? La misma policía, pero no se ha detenido porque no ha salido una orden de la fiscal. ¿Usted identifican tres personas que participaron? En uno de los videos de vigilancia se ven donde los tres desaprensivos en dos motores dan la vuelta para atacarlo a él ahí en Ortega y Gasset. ¿Saben ustedes por qué ocurrió esto? No, él se paró a hacer pipí, que venía para su casa, y ahí entonces lo sorprendieron para quitarle su arma de reglamento. Mataron a un muchacho que no se metía con nadie, mi hermano era peluquero, seis hijos. Y, ¿cómo le digo? Que él se pare a ese pipí, que lo maten y no le quiten nada, porque no le quitaron nada. Uno no tiene palabras, de verdad que no. Soy la madre de Eskely Manuel Canela Tavares. Yo le hago un llamado al jefe de la policía, le hago un llamado y le pido que, por favor, que nos ayude en este caso, porque mi hijo dejó seis hijos en la infalda, pequeños, sin padre, y mi hijo era un muchacho de trabajo. Aparte de ser militar, mi hijo era peluquero. Cuando él llegaba de la policía, venía a recortar para buscarle la comida a sus hijos. Yo le pido al jefe de la policía de nuevo que, por favor, que mire una madre desesperada, una madre que le arrancaron a su hijo y que hoy no lo tiene. Por eso yo le pido que, por favor, tome carta en el asunto, que nos ayude, por favor. Queremos pedirle al director de la policía, el general Tein, que tome carta en el asunto. La comunidad necesita respuesta, porque no solo asesinaron un miembro de la policía, sino una persona útil y que servía a la comunidad. Una persona de trabajo, un padre de familia, dejó seis niños en la orfandad. Y creemos que esa muerte no puede quedar impune. Nosotros queremos solución para este caso. Estamos haciendo una huelga pacífica, pero vamos a hacerla y nos vamos a movilizar donde tengamos que movilizarnos hasta que nos den respuesta de solución a este caso. Si él siendo policía, la policía por ser de su institución no hace nada, ¿qué no hará por nosotros? Entonces no va a hacer nada por nosotros, porque era un muchacho de trabajo. Nosotros no estamos aquí defendiendo a un delincuente. Si ustedes quieren, lo pueden depurar y averiguar de él. Y la misma policía está a su alcance, los documentos y todos los datos de él, para que sepa quién era él realmente. No fue un pariguayo que matarnos. Eso no se va a quedar así. Nosotros queremos justicia. ¿Justicia qué queremos? La justicia nosotros queremos, porque no fue un pariguayo que matarnos. Le pido al jefe de la policía, al gobierno central, que tome carta en el asunto con estos delincuentes que andan dejando niños huérfanos y madres con el corazón partido. Queremos que con esos desaprensivos, que nada más no es a él, son muchas las personas que de estos desaprensivos están dejando muchos niños en la orfandad y queremos que hagan justicia con esto, porque ese muchacho de trabajo, aquí nunca se recibió una querella de ese muchacho en el tiempo que estuvo en la policía, ni cuando niño, ese niño aquí, nadie puede decir que era un niño rebelde, ni que nada, ese es un niño trabajador. Lamentable caso y esperemos que las autoridades pueden hacer justicia a esta familia justamente que la está exigiendo. Hablamos ahora.